Música 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 Saludos, mi amigo es el que lo muero sobre yo Con los amigos, como la gente Con los amigos, como la gente Con los amigos, como la gente Cuando se manquen esa buena, vanamos a los dijes Una buena vez, comoлично, si no te revienes La vela de la balanza Una buena vez, cuando se manquen esa buena, vanamos a los dijes Una buena vez, digle Ic feedback a los dijeros de la balanza Una buena vez, cuando se manquen esa buena Vanamos a los dijes Una buena vez, digle Ic mots Digle Icalfeee, ¿qué pasa? Nos santiere de la balanza Una buena vez, digle IcalfSkdsrfv Una buena vez Y el amor ya comenzó Y como menos tiempo Pero bien que llegó Y como menos tiempo 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 ¡Adiós! Como la de, como se bañe de su arduera Habla de conmigo, si quieres Como la de, como la de Y que se compara en los pies de la cabeza Como la de, como la de Como la zona Como suena, como la de Sígane a la mitad, sígane a la mitad Son, son, son mil 거야 Con un micídio Com un micídio Com un micídio Com un micídio Sólio, son, siписé La noche me soñó, esa es mi gloria, me olvidaba una rica copia La noche me soñó, esa es mi gloria, me olaba una rica copia, me olaba una rica copia, me olaba una rica copia, me olaba una rica copia La noche me soñó, esa es mi gloria, me olaba una rica copia, 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 me olaba Música 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 A todos ustedes esta bonita noche Vamos a ver el tema norteño, compadre No decadetes, compadre No decadetes, compadre Vamos a ver eso ya aparece el ritmo santo el puerto Levantadoras con rumbo y hermoso, se risan las maderas y ruidos, y los plantares de los pájaros hermosos. Música 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 Música